Venga, que estás pidiendo ya. Vaya, vaya, vaya. Parece que han venido los morancos. Sí, amigos. No hay sitio para tantos dúos en este plató. Sí, es verdad. Hemos venido a retaros a... Así que nos vamos. Hemos venido a retaros a... ¡Duelo al amanecer, que no es poco! ¡Os retamos! Os retamos a un duelo de chistes, ¿vale? Es un duelo de chistes. Bueno, bueno. Un duelo de chistes. Ah, un duelo de chistes. Vosotros contáis uno, luego contamos uno nosotros, luego contáis uno vosotros, luego uno nosotros, así. Ya, sí, venga. El primero soy yo. Sí, venga. Venga, el primero. Un chiste que sea volumen. Manuel, mi mujer me ha dado un ultimátum. Dice, ¿y eso? Dice, me ha dicho o que le hago caso en todo lo que ella me dice o... Yo no me he guardado que me ha dicho. Bien, bien, bien. Me toca. Me toca. Voy con el arsenal. Voy con uno potente, ¿eh? Dice, esto es un control de alcoholemia. Y entonces dice... El policía dice, sople aquí, señorita. Dice la chica. Dice, pero si ese es su pene. Dice, uy, pensé que veníamos borrachas. Fue en el futuro. César. Le he contado a uno que me contó el otro día mi amigo Pepito, Pepito Alcaja, que es un crack. Y dice que una señora, que la están reanimando allí ya en urgencia, en urgencia, coño, que se muere. Y cuando llega arriba, la ve Dios y dice, hijo, ¿por qué me ha traído tan pronto? Si yo he sido muy buena, tengo 50 años, tres niños, pero que he sido muy buena. Y dice Dios, es verdad. Te voy a mandar otra vez para la tierra. Dice, bueno, pero dame una garantía, ¿no? Hasta que da, pues... Dice, 95 hasta cerca de 100. Y bajó ella y lo primero que hizo, que se fue a una tienda, a una clínica esta de... Estética. Se puso la cara perfecta, dos pechos muy grandes, el culo de Isco, el del Real Madrid. Y cuando sale de la clínica, viene un camión y le pegó un porrazo, ¡Bow! Otra vez para arriba. Y cuando llega arriba, abre los ojos y le dice Dios. Y ahora cae yo aquí otra vez y dice, es que no te he conocido, cojones. Ya veo lo que se había operado, ¿no? Se había operado. Voy yo con uno. Voy yo con uno. Es un chino, un chino que se está muriendo, está en el hospital. Dice, está aquí mi mujer. Dice, sí, está aquí a su lado, no se preocupe. Y está aquí mi hijo. Dice, sí, está también aquí a su lado. Dice, ¿qué cojones está en la tienda? Es porque los chinos siempre están vendiendo, ¿no? Vendiendo. Me encanta cuando tú llegas a la tienda de los chinos y está la china normalmente al lado del niño chino y le está diciendo, y ahora el niño chino de la cara siempre... Y ahora el padre que está un poco más al lado, allí vigilando, dice, que es lo mismo que aquí, no le eches cuenta a tu madre. Venga, hazlo. ¿Te ha contado uno? Atención. ¿Te ha contado uno? ¿Puede contar yo? Ya me ha acordado. Venga, que no se mueve. Venga, en Cádiz, un ahogado, un ahogado. Y se hacen los coros en la playa de Cádiz, hace un coro muy grande, ¿no? Y llega una brasileña con su tanga, su... Y dice, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Dice, no, que hay un ahogado. Dice, ah, pero ya está muerto. Dice, ahogado. Dice, yo lo puedo revivir. Dice, pues venga, pasa, hija. Ya sé si la brasileña estaba ahogado aquí, y ella se pone encima de la cabeza con su tanga, y empieza a mirarlo a la ahogado, y dice, oye, mira pa' arriba, verás las cosas buenas que tiene la vida. Y se pone la ahogado. La, 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 la. ¿Cuento yo? Sí, sí, cuenta tú. A ver, a ver. un poco así, pero lo voy a intentar para que no sea muy fuerte, para que así estemos en horario. Bueno. Le dice la niña al padre, papá, me voy a separar de Manolo, ¿eh? Y dice el padre, ¿cómo te vas a separar de Manolo, joder? Si Manolo tiene 30 hoteles y Manolo tiene 17 fincas y me tiene colocado a mí y a tu hermano. Y dos mil millones de euros. ¿Cómo coño te vas a separar Manolo con el dinero que tiene Manolo? Y dice, papá, te lo voy a explicar. Porque yo me casé con Manolo y a Manolo le dio por darme por la parte de atrás, yo tenía el culito antes como una moneda de 10 céntimos y ahora lo tengo como una moneda de 2 euros. Y dice, y por 1.90 te vas a separar tu dinero. Amigos, ha llegado el 90, va a levantar.